Bueno, acá la comunidad está festejando, celebrando pues este cumpleaños. Y la grito, su cumpleaños así. Bueno, excelente. Aquí entonces la comunidad se alegra para unirse. Hay un detalle más para milagritos. Un cartel elaborado exclusivamente para ellas. Por aquí lo va a mostrar. Ni con uno, ni con dos, ni a Normita. Pero que se acerquen porque ahí no se ve. Sí se ve, pero... Es que a muchos carteles se le ponen bastante decoración, pero mi decoración y entre todo lo que tuvimos con Mirna Caro, mi mami y yo, decidimos ponerle como post de los comentarios que queríamos darle a ella, de cada quien. Entonces le pusimos feliz cumpleaños. Milagrito hermoso, dedicado para ella, de nosotros y para ella. Y cada quien le puso un texto. Dinita, que es la hermanita de ella, también le puso feliz cumpleaños. Que lo cuente. Sí, solo se lo escribió. Bueno, pero... Personalmente le escribí mucho más, no se preocupe. Ya sabes, ya sabes. Ok, ok, ok. Y ahí le escribí yo y le puse que... Amiguita bella, Milagrito, pasaba por aquí para desearle un feliz cumpleaños. Hoy en este día tan especial nació una gran persona, una gran mujer con un gran corazón. Que la pase de lo mejor en este día tan especial al lado de su familia. Le mando un gran abrazo, amiguita bella, que hoy está tiernita, chiquitita y besos y abrazos. De ahí mi mami le escribió, la quiero y la aprecio mucho mi querida Milagrito, que Diosito me la cuide y me la proteja siempre. Y que le dé muchos años más. De ahí la tortuguita le dice que la quiere mucho. ¿Y qué representa la tortuguita? ¿La mascota? Sí, representa uno de los animales o mascotas que a ella le gustan bastante. Ah, perfecto, perfecto, excelente. De ahí va Mirnita que le puso, querida tía Milagritos. En este día tan especial le quería saludar por su cumpleaños. Que siga teniendo muchos años más de vida, que Dios la guarde y la proteja. La quiero mucho tía bella, preciosa, encantadora. Y de ahí va Nicole II, que le escribió, querida tía le deseo el mejor día, que Dios me la bendiga y que cumpla muchos años más de vida. La quiero mucho, mucho, mucho tía. Y le mando un gran abrazo y con mucho cariño. Y de ahí Carolina le escribió, la quiero mucho tía, hasta el infinito y más allá. Y aquí está la tortuguita. Y aquí está la tortuga. Y aquí está la tortuguita, que es la mascota, una de las mascotas de Milagritos. Y aquí hay otra también. Ajá, pero esta mascota no tiene nada que ver con los que han venido tarde hoy, nada que ver. Ah, con los que no han venido tal vez. Bueno, perfecto. Mire, mire cómo disfruta, disfruta. Levantenme la mano las que llamé, que vinieran, que tienen... Y no han venido. Ayuda, no. Para contarlas, a ver cuántas hayan. Las que llamé por teléfono y que vinieran. Ustedes sólo una, vean, vale, una. Ustedes una, ajá, una, una. Vale, vamos a ver para contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete. Bueno, nosotros le agradecemos mucho a Milagritos este gesto. Catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Dieciocho. Y ni a normita. Diecinueve. 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 Veinte. Veinte. Faltan dos. ¿Quiénes faltan? Bien bonita la tortuguita, ¿verdad? Falta de obrera. No es alcancía, sólo es tortuga. Salta de obrera. Salta de obrera. Ah, vaya. Carlita. Lucio. Vamos, ya. Podemos proceder. ¿Quiénes quieren pupusar? Todos. Esa pregunta ni se pregunta. Bueno, perfecto, entonces vamos a rendir honores a este platillo típico del país. Aquí van las nenas a repartir las pupusitas. Aquí está. Por aquí anda Goyito. Hola, Goyito. ¿Usted cómo ha estado, Goyito? Hola. Está a disfrutar con todo. ¿Le va a alcanzar una pupusa? No. No, sea sincero, Goyito. Yo dudo que le alcance. Bueno, excelente. Sólo una está andando y bueno, no sé pues. No sé. Sólo una. Sólo una. ¿Cómo no? No. Las manitas de vallenar. Es que no hay cena. Aquí van a bajar. No, no hay cena. ¿Verdad? O sea. El sol es para picarle nada más. El sol es para picarle nada más. El sol es ligerio. Pero Goyito no pierde el tiempo. Goyito sabe para qué es esto. Ya sacó el curtidito. Ya. Cosa seria. Mire, Goyito ya se las arregla para comer sin usted. Ah, no. Él ya aprendió rápido a comer el sol. Sí, mire. Ya sacó el curtidito. Hay que enseñarles a comer el sol. Bueno, excelente. Entonces. Pero sí, hay que levantar la protesta. ¿Verdad que hay que protestar? Porque sólo una está andando. O sea. En realidad, pues. Uno se siente mal. Sí. Sólo una, pues. Ah, pero usted, usted como, 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 profesional de la salud sabe que no hay que comer mucho, ¿verdad? No, no hay que comer en exceso porque también hace mal. Ahí la ruta es pesada. A todos los que protesten ahí les explica a usted por qué sólo uno. Es por salud, ¿verdad? Sí. Cuidar. Hay que cuidar. La salud. El equilibrio. Sí. ¿Y usted? ¿No tiene hambre usted? Ah, sí. Entre. O por la mascarilla. No, no. Usted quítese la mascarilla a él. Sí. Bueno, excelente. Hola, ¿cómo está usted? Bien. Mucho gusto. Gracias, igual. Mire, ¿qué opina de que sólo una pupusa está andando? Ah, comemos bastante. Ah, vaya. Tiene que alcanzar a todo. No, pero aquí yo veo dónde o no? No, mire. No, mire. Ah, mire. Ah, vaya. No, ya ve que funciona la protesta, mire. Sí, sí. Sí, sí. Jajaja. Vaya, entonces, ya va mejorando. ¿Y usted? Sí. Usted sí aprovecha bien el tiempo usted. No anda esperando tanto. ¿Me llega? Así tiene que ser. Sí. Ya va bien adelantado. Me llega. ¿Y usted? ¿Va a comer ya la pupusita? Sele, pues. Hola, hola, bebé. ¿Cómo está? Yo le quiero irse bien. ¿Le va a decir unas palabras? Ay, dígale unas palabras, pues. Le quiero mucho, muchas bendiciones y que cumpla muchos años más. Y yo le intento. Qué bonito. Feliz cumpleaños, Milagritos de Chicago, Saro. Y Milagritos de Chicago. Gracias. Volvemos en breve con más. Y mucho más. Y mucho más. Jajaja. Jajaja.